¡Hola niños y niñas! El día de hoy conoceremos a Pipote. Un conejito que tiene muchas ganas de salir a jugar, pero casi nada le resulta como él quiere, pues la madre naturaleza le tiene varias sorpresas. Los invito a escuchar el cuento Las confusiones del conejito. ¿Me acompañan? Pipote el conejito se despierta y mira a través de la ventana de su cuarto. ¡Qué hermoso día soy! exclama. ¡Voy a ir a nadar! Se pone su traje de baño, una gorra de goma y las patas de rana. ¡Estoy listo para salir! Pero hace demasiado frío para bañarse, se dice Pipote. Entonces, Pipote se cambia de ropa, se pone una camisa amarilla con su pantalón a cuadros, se sienta en la cocina a saborear un rico jugo de naranja. ¡Va a jugar en el arenero! ¡Hay demasiado viento para jugar con la arena! Se da cuenta Pipote. Vuelve a su casa y en su cuarto se pone un suéter de lana gruesa. ¡Bien abrigado! Después, se acuerda de su cometa. Le pide a papá que lo ayude a desenredar el hilo que está hecho un lío. Pipote sale otra vez. Pero... ¡No! ¡Ahora llueve! Se queja. Está todo mojado para poder hacer volar mi cometa. Cuando regresa a su casa, es la hora de almorzar. Pipote se pone su impermeable y sombrero para la lluvia al terminar la comida. Se calza las calochas que le costó mucho encontrar porque estaban debajo de la cama. Una vez fuera, se lleva una gran sorpresa. ¡La lluvia se había transformado en nieve! Al volver a casa, la mamá le prepara una gran taza de chocolate y le lee tres veces seguidas su cuento preferido. Después se pone su traje para la nieve, las botas, el gorro y los guantes de lana azul porque quiere salir. Afuera, Pipote se suba a su trineo y baja dos veces la culina que está atrás de su casa. Al llegar la noche, mamá lo llama desde la ventana porque es hora de regresar. Papá le dice... Aquí tengo justamente lo que te conviene ponerte ahora. Y ayuda a Pipote a vestir su pijama colorado. Después de lavarse los dientes, papá lo acompaña a su dormitorio y lo arropa en la cama. Pipote, el conejito, le da un gran beso a su papá. Estoy muy feliz de acostarme, le dice sonriente. Cuando estoy en la cama, puedo soñar y en mis sueños no hace frío, no sopla el viento, ni llueve jamás y la nieve no cae. Así que para ir a jugar, puedo ponerme cualquier ropa. Piensa dando un gran suspiro. Cierra los ojos y entra en el país de los sueños. Que duermas bien, Pipote. ¿Qué les pareció esta gran aventura de Pipote? ¿Y a ustedes? ¿Les gustan los días de sol o de lluvia? Y colorado colorín, dejemos que Pipote se vaya a dormir. ¿Qué te has visto esta gran aventura? ¿Qué te hacen? ¡No te ha uppermí!